O sea, me atropellas, me atropellas todavía, me atropellas, me atropellas, te estoy pidiendo disculpas, te dije, no te vi, por eso, que quieres, te dije disculpas, no te vi, que quieres, fíjate baboso, ya te dije, puta madre, que quieres, poli, que baboso, todavía la cagas, ya te dije, que te pedí disculpas, pendejo, veanlo, atropella a la gente y todavía se hace pendejo, deja de usar el teléfono, deja de usar el teléfono, pendejo, pendejo, tú que, así lo arreglas, todavía que atropellas a la gente, pues deja de usar el teléfono, ya te pedí disculpas, ya, pues ya súbete pendejo, todavía asimila tu error, baboso, baboso, perdi ese tiro, pues hijo de su hijo, baboso, eres culero, y tú pendejo, ya te dije que me disculpes, baboso, ya, disculpe, pero fíjate, deja de gritar, pendejo, así te enseñaron, ¿verdad? Órale, vas a atropellar, sí, búscame, búscame, ¿me vas a qué, perdón? Te voy a buscar, ¿sí? Te pedí disculpas, sí, es cierto, ya como que, pero te pedí disculpas, ¿y me estás amenazando que me vas a buscar? Bueno, tráfico CTMG, ubíquenlo, Lord, te pedí disculpas, bienvenido a redes sociales, amigo pendejo, bienvenido, te pedí disculpas.